El siguiente programa es apto para adultos. Puede contenir escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana. Aquí comienza Impacto. El magasín de la familia y el transporte. Impacto. Donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. José Velázquez Pereira, defensor de la familia y el transporte, defensor de los motociclistas. Les presenta un saludo motero para presentarles la información de lo que ocurrió en Bucaramanga y la ciudad del área metropolitana y también en el mundo motero. Ayer ocurrió un atraco o dicen los guardias de la Unidad Nacional de Protección, los escoltas, que no fue un atraco sino fue una tentativa de homicidio. Fue un sicariato porque las personas o la persona que él estaba escoltando, junto con otros, recibieron amenazas de que lo iban a matar. Los iban a matar a todos, incluyendo a la víctima de la ley de restitución de tierras que ellos estaban escoltando. Entonces, lo malo fue que él intentó reaccionar. Si hubiera sido un atraco, intentó reaccionar de una vez, pero le dispararon dentro del carro cuando él no siquiera se había viajado, bajado. Lo único mal, lo único que uno debe hacer es como hice yo la otra vez y lo debe hacer cualquiera. Si están atracando, llévense lo que quieran. Cuando me atracaron a mí con un arma. Después, ¿qué hice? Llévense todo. Después me le subí una moto y empezamos a perseguir a los ratas. Y hacían disparos, pero gracias a Dios nosotros íbamos muy bien sin saqueando y a una prudente distancia. Cuando se vieron perdidos que hicieron sonar las armas del barrio y nosotros disparamos también, los ratas se cayeron. Los cogimos en el piso, les dimos una mano y le quitamos el arma, un revólver que llevaban, porque llevaban en el parrillero nada más. Les dimos una zurra, lamentablemente las cosas no las recuperamos, pero sí les dimos. Y lo malo es que los policías esa vez se querían robar el revólver y que nos fuéramos, que tranquilos, no, vamos a instaurar la denuncia, vamos a instaurar la denuncia, porque si no hay denuncia, estos tipos le van y hacen de la suya, si ustedes hacen eso es para robarse el revólver. Gracias a Dios no le permitimos, porque los policías querían eso, legalizarlo de esa manera, que no fuéramos nosotros atracados y después el problema hubiera sido para nosotros. El guardia o el escolta reaccionó cuando tenía a su familia dentro del carro y él no siquiera se había bajado del carro. Lo malo es que le pegaron dos tiros en el abdomen y aunque fue llevado a la clínica comuneros, allá se complicó cuando lo llevaban a cirugía. ¿Cómo fue ese asesinato y cuál es la recompensa que ofrece la policía para la captura o para quien dé información sobre quiénes fueron los responsables de una moto RX negra, RX 115, que ayer a las 12 del día y el domingo en la calle 22 con carrera 24 atracaron a este ciudadano? La recompensa fue anunciada por el propio comandante de la policía, quien afirmó que se recopilan todas las pruebas para dar con el paradero de los delincuentes. Tenemos unos elementos materiales de prueba precisos, estamos ofreciendo una recompensa de dos millones de pesos a quien nos den datos o que sirva de información para la investigación. Eduardo Martínez Castellanos, la víctima, era miembro de la Unidad de Protección Nacional, además tesorero del sindicato de escolta Cinescol Subbucaramanga. Pese a los recientes atentados contra los líderes sindicales de este sector, las autoridades descartaron un ataque de este tipo. Se descarta totalmente cualquier situación de agresión directa, es un caso de hurto donde ya unos elementos que son una joya se las vieron y vino el blanco de oportunidad para los agresores. La policía le sigue la pista a los responsables que huyeron en una motocicleta. Hasta ahora tenemos las pruebas de donde pudieron salir con el destino de hacer y causar este daño y tenemos ya un retrato hablado que estamos generalizándolo para establecer la posibilidad de identificación de estos dos agresores. El menor, hijo de la víctima, quien fue afectado de manera superficial con un proyectil, permanece estable en la clínica Comuneros. Dios quiera que las personas que vieron este atraco o este asesinato, las personas ayuden con las características de la moto y las características de las personas, de los delincuentes. Dos, porque hay que sacarlos de circulación. Pero aquí es donde yo tengo que decirle al señor Comandante de la Policía, William Ruiz García. No es posible, señor General, que todos los retenes que hacen contra los motociclistas solamente se dedican a pedir la cédula y no requisan. Ni requisan al piloto ni al pasajero, ni requisan la moto, porque en la moto esconden armas. Y siempre los retenes deben hacerse sorpresivos y en cualquier parte y no en el mismo lugar para que la gente no sepa, no, por allí no pasa porque es que los policías siempre se hacen ahí. No, de manera sorpresiva en diferentes lugares y uno muy cerquita del otro para que alcancen a reaccionar y hacerse acompañar de una mujer. Porque la mayoría de los delincuentes llevan a una mujer en otra moto o a dos mujeres que son las que encaletan las armas. Y como los policías hombres no pueden requisar a una mujer, las viejas lo guardan aquí entre las pechugas o abajo entre la matacha. Y el problema es grandísimo porque ella le pasa las armas a los delincuentes para que atraquen. Entonces, señor comandante de policía y señores policías, pónganse truchas. Dejen esa pendejada de algunos policías de vigilancia de estar pidiendo el certificado de revisión técnico-mecánica, de estar pidiendo el SOAT. No, pidan la cédula y pidan la licencia o la propiedad de la moto, la licencia de tránsito de la moto o tarjeta de propiedad. Y requisen, yo como ciudadano de bien yo no me molesto que me requisen ni que me requisen la moto. Porque si lo hacen conmigo deben hacerlo con todos porque los delincuentes están haciendo de la suya en la ciudad, están armados y por cualquier parte. Me gusta que algunos policías sí lo hacen bien. Me gusta que algunos policías están cumpliendo fielmente con su labor y no necesitan la orden de un comandante para estar truchas y tener la intuición de que deben requisar tanto a los pasajeros como a los que conducen la moto. O hacer como hacen en Estados Unidos y Brasil para evitar que la reacción de un niñero de esos esposenlo a alguien sospechoso esposenlo mientras requisen. Después lo vuelven a soltar, no hay ningún delito que lo esposen. Entonces, ya saben que deben hacer esta situación porque aquí estamos mamados de tanto delito. Una de las personas testigo de lo que ocurrió en este asesinato nos dio esta información. Señor, ¿qué fue lo que ocurrió y a qué hora fue y cómo fueron los hechos? Como entre once y media a doce, dos delincuentes llegaron a atacar a un señor que había en un carro rojo, la placa 171, lo que estaba a él y su hijo por robarle una cadena de oro y el señor tenía con qué responder. El delincuente abrió fuego y el señor le respondió. Al parecer, parece que se fue herido uno de los atracadores en un tiro en un brazo. ¿Y el señor también? El señor y su hijo quedaron heridos, los llevaron de urgencia a una clínica para ser atendidos. Ahí puede ver usted el reguero de sangre que dejaron los dos señores del auto. Ah, estos son los heridos, ¿se corresponde a los heridos? Esta sangre corresponde a los heridos, al señor que fue atracado. ¿Y qué tipo de motocicleta era o hacia dónde llegaron? No, le cuento que no alcance porque uno en ese siente cierto temor y uno corre a protegerle porque hubo más de diez disparos. ¿Diez disparos de parte de quién? Entre ambos. El señor hizo fuego y alcanzó a hacer como unos siete o ocho tiros. Bueno, ¿y usted qué pudo apreciar? ¿Cuántos delincuentes eran? ¿En qué se movilizaban? En moto. Yo vi una pareja. Uno iba de camisa roja. Sí. ¿Y la policía hubo rápida reacción? Sí, era rápida reacción. La policía, que prácticamente como los tres o cuatro minutos ya tenía la coordenada de lecho. ¿Y usted sabe si capturaron a alguno de los delincuentes? Al parecer, ellos comentaban y mostraron una foto de uno que ya y que estaban haciendo lo posible por los hospitales a ver si llegaban heridos en los plazos porque uno de los delincuentes llevaba un tiro en los plazos que el señor lo impactó. Bueno, ojalá la gente sea trucha, esté pendiente y de verdad judicialicia de los delincuentes. Saludo para mi amigo Cosio, el negro Cosio y el Chiqui Ferrer ahí al lado de la avenida La Rosita entre carreras 24 y 25. El Chiqui Ferrer está en 923. Cambiemos de cámara para que vean esto aquí. Allá donde nos hacen el diseño de la moto. Aquí. Donde personalizan las motos, donde le arreglan bien bonito. Está en 923. Sergio y Edward. Los amigos de Javier, el Chiqui Ferrer. Los que le colaboran y van a cambiar ya el set. Ya lo prometieron que iban a cambiar el set. Saludo también en Bucarica para Dubán y su mami María Cárdenas. María, placer saludarla, la doña María. Usted que es fiel televidente de impacto. Ojalá tenga la posibilidad de conocerla algún día y darle un abrazo y agradecerle por ser televidente de impacto. Lo mismo en Florida Blanca para Wilson Gómez, su esposa y sus hijitos. Lo mismo que su familia que nos está sintonizando y ayer nos encontramos en el Cacique. Un placer saludarlos. Mire, este delincuente que fue capturado por la misma ciudadanía, por la policía con ayuda de la ciudadanía, cuando intentó robar a una señora que iba entrando con su carro en un parqueadero de la calle Novena entre carreras 20 y 21. Bueno, aquí este delincuente se salvó, siga poniéndome el video, porque este delincuente se salvó de que lo lincharan. ¿Por qué razón? Porque lo capturaron y la policía los trajo para que hiciera el reconocimiento de que este era el ladrón. Y se salvó porque la gente ya estaba listo para lincharlo. Al parecer, otro de los compinches de este delincuente se escapó. Ahí sí son cobardes y agradecen la ayuda de la policía. En estos casos es que la policía debería dejarlos un ratico en compañía un ratico, hacerse como dijo Rodolfo, hacerse los bobos y que la gente le haga justicia, le den para que aprendan estos desgraciados a que las cosas se ganan trabajando, no delinquiendo, no robando. Por esa razón yo estoy de acuerdo que los dejen un ratico. Ahora sí, veamos con la cámara. Veamos a continuación cómo el ELN, ¡hey! Cambiamos de cámara. El ELN secuestró a unos pescadores en Santa Rosa, en el sur de Bolívar. Resulta que hay una ley estricta de pesca. La Policía Nacional y el Ejército hace cumplir que los pescadores no usen trasmayos. Los trasmayos son para que no cojan los peces más pequeños y no arrasen con todo, sino que solamente cojan el pescado de cierta talla. Y cuando hay prohibición de pesca que respeten la prohibición de pesca. Ah, pues como ni la Policía ni el Ejército hicieron eso, entonces cogieron a esos pescadores sinvergüenzas que estaban pescando en una sierenga donde está prohibido, los secuestraron y los sometieron a trabajos forzados. Yo hubiera hecho lo mismo. Yo cojo unos degenerados de esos que por hambrientos no quieren dejar comer a toda la comunidad sino ellos quieren robarse toda la pesca y dejar sin nada. Así acaban con el recurso de pesca de toda la comida de todos los años porque acaban hasta con el pescadito pequeñito y lo hubiera puesto a trabajar también, por lo menos a cavar, a hacer alguna vaina. La aumentable, bueno, afortunadamente el Ejército lo salvó de que lo hubieran, no que lo hubieran matado, pero sí que lo hubieran sacado más la leche. entre las personas liberadas por el Ejército Nacional se encuentran tres menores de edad que están recibiendo atención psicológica. Casi 48 horas estuvieron secuestrados por la guerrilla del ELN, este grupo de pescadores artesanales del municipio de Morales en el sur de Bolívar. Las autoridades desde Bucaramanga coordinaron las labores de su liberación. Se aisló del sitio donde estaban los secuestrados que estaban siendo contra su voluntad retenidos por 12 miembros del Ejército de Liberación Nacional de la compañía Luis José Solano y del Frente de Guerra Darío Ramírez. Los rescatados manifestaron que los insurgentes los habían retenido porque estaban pescando en la Ciénaga Simoa de Morales contra Esmayo. Llegaron del caño, llegaron un yonzo y los embarcados y los llevaron. Los quitaron todas las atarrayas y cuchillos. Sí, los pusieron a trabajar. El operativo de persecución de los responsables de este secuestro se mantiene. Se mantiene en toda la región que quede notificado el Ejército de Liberación Nacional de que esta zona no es una zona para su actuación. Esperamos que el Ejército de Liberación Nacional se pliegue rápidamente a las negociaciones de paz. Pero por el momento seguirá siendo perseguido cuando cometa abusos y delitos como este. Manifestaron además que la guerrilla del ELN los obligó a hacer trabajos forzosos como castigo. Tanto el Ejército como la Policía Nacional continúan realizando operativos en la zona del sur de Bolívar donde se produjo este secuestro masivo por parte de la guerrilla del ELN en búsqueda de los responsables del hecho. Desde el municipio de Aguachica con la cámara de Laura Carvajal, Javier Rodríguez, Oronoticias. En esta temporada escolar llegó la economía a sus hogares comprando al promayor y al detal en papelerías Granero Oriental y papelerías El Tuiz donde podrás encontrar más de 3.000 referencias en las líneas de papelería y útiles de oficina. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta en el centro de Bucaramanga Fundamir Institución Educativa para el Trabajo ofrece capacitación en técnico laboral en investigación judicial y criminal cuatro semestres docentes especializados amplias instalaciones campo de tiro y de entrenamiento propios como ingresado tiene la opción de trabajar en instituciones de seguridad del país rama judicial fuerzas militares y policía nacional hágase técnico laboral en investigación judicial y criminal en Fundamir Pizzerías hay muchas pero ninguna con los precios el sabor y la calidad de Pizzería Goyo en Pizzería Goyo usted puede disfrutar de una pizza especial vegetariana mexicana ranchera de pollo con champiñones y muchas delicias más en Pizzería Goyo lo esperamos para que venga a disfrutar con nosotros seguimos en impacto defensor de la familia del transporte y de los motociclistas me gusta lo que está haciendo el director de tránsito Miller Salas está poniendo a trabajar a los agentes de tránsito vea que si se pueden hacer las cosas bien aquí en la ciudad estaba vuelta a caos total la movilidad colapsada ¿por qué? porque los agentes de tránsito casi que tenían horario de secretaria de 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde y de 2 de la tarde hasta las 6, 7 de la noche no más pero hasta desagraderían trabajar pero no trabajaban alguno de ellos se quedaban era parciando en las cafeterías esperando que cumpliera la hora o hacían otra cosa diferente menos regular están trabajando la mayoría claro que no todos no todos hacían eso que yo estoy diciendo negativos sino que eran unos pocos porque la mayoría de agentes de tránsito trabajan bien solamente las cuotas políticas de Henry Gambúa doctor Miller Salas debe sacarlos a todos que no se quede ninguno politiquería en la dirección de tránsito debe sacarlos todos los que metió Rafael Horacio hay que buscar la forma de sacarlos a todos y poner gente nueva idónea gente que tengan el curso de técnicos viales y técnicos en criminalística para que puedan hacer el levantamiento de un cadáver y el levantamiento de material probatorio en caso de un accidente pero ¿cómo es posible que montaron gente o contrató gente Rafael Horacio gente que no puede ni siquiera disquestar permanecer todo el día porque se le brota la avena varice mejor dicho hasta la avena cuaqueo otros que dicen porque les hace daño el sol no pueden registrar en la calle otros dicen que no pueden subir escaleras porque tienen problemas de columna entonces ¿contrataron una serie de chengos? no contraten gente que sirva y me gusta porque están trabajando cabecera la limpiaron hoy total total que el que se iba parqueando tenga lo iban haciendo la fotomulta yo estoy de acuerdo que hagan eso ¿por qué? porque la gente tiene la costumbre de dejar las cosas las motos parqueadas todo un día en un andén o en una calle gracias a dios se las lleva la grúa pero mire que se los llevan los ladrones hoy en el norte en café madrid se robaron una miwis blanca ahora más adelante le voy a ir las placas para que si usted la ve la pueda reportar a la policía pero bien porque están haciendo la regulación los agentes de tránsito un saludo para mi amigo Juan José Cornejo para Araque para Niño para Segundo Ramón Martínez para El Charrito ¿quién más? bueno son tantos los amigos que están trabajando allí que en la dirección de tránsito que son amigos nuestros que son señores a carta cabal que trabajan honestamente y como debe ser se gana bien el sueldo también saludos para los amigos de la policía de tránsito el sargento Vargas Martínez para Ballesteros también el saludo para Arisa ¿quién más? de la policía de tránsito y transporte Rey por supuesto para Carrillo bueno todos los amigos de la dirección de tránsito y transporte seccional etcétera de la policía que nos sintonizan a esta hora nuevamente están invadidas las calles de Bucaramanga otra vez por ventas ambulantes la gente cree que es que la única posibilidad de trabajar es la venta ambulante no 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 porque si dejan un solo vendedor y se sigue llenando las calles siguen llegando paisas siguen llegando de todas partes vendedores a invadir las calles y está bien que trabajaran solo santandereanos pero no si han hecho cualquier cantidad de programas de reubicación denle la posibilidad de reubicarse en un lugar y si no quieren hay que arrasar pero las ventas ambulantes no se deben permitir porque detrás de las ventas ambulantes siempre han habido delincuentes ratas que los vendedores que callan y no dicen nada por favorecer a los ratas pese al proceso de recuperación del espacio público emprendido por el gobierno saliente de Luis Francisco Borges las calles están siendo nuevamente ocupadas por los vendedores informales la dirección de espacio público municipal anunció que no será permisivo ante esta situación y emprenderá acciones operativas para controlar la invasión de las calles en la ciudad la idea es minimizar los choques pero hay que entender que la fuerza pública tiene una función que cumplir y que no podemos permitir que las calles de Bucaramanga permanentemente estén llenas de mercancía ante esta situación ronda la incertidumbre preocupación y la exigencia de una respuesta clara por parte de los vendedores informales hacia el gobierno de Rodolfo Hernández para que puedan trabajar sin tener que ser perseguidos por las autoridades pues la noticia no nos gustó porque nosotros pensábamos que el nuevo alcalde iba a atajar a los vendedores ambulantes y que si hay una solución de una revivicación que nos sirve por ejemplo que nos dejen orilladito o así nosotros nosotros hacemos caso porque uno sabe que el espacio público hay que dejarlo desocupado nosotros estamos esperando es que nos hagan unas propuestas donde nos manden para un lugar donde podamos trabajar y no hacerle daño a nadie ni estar invadiendo el espacio público pero también que sea un lugar donde realmente nos dé entre pueblo porque es que si nos vamos para el Fegali nunca ha sido un sitio de trabajo una de las alternativas que por el momento se vislumbra para reubicar a los vendedores informales sigue siendo el centro comercial Fegali lugar en donde hay disponible 80 locales por ocupar aquí hay muy buenos espacios para los vendedores que están en la calle claro que todos no van a caber acá aquí en este momento tenemos 80 locales disponibles para 80 vendedores de los que están en la calle ocupando bueno pero no se debe permitir la venta ambulante si quieren adentro de los locales pero no ¿qué tal no? entonces todo mundo que saque en la calle los comerciantes que ya los que cierren los locales y echen los empleados no paguen arriendo no paguen luz y saquen las ventas ambulantes a la calle porque en la calle si rentan y en el local no entonces no todos en la cama todos en el suelo si le están cobrando impuestos a los comerciantes si le están cobrando para fiscales si tienen que pagarle prestaciones a los empleados si tienen que pagar servicios y tienen que pagar arriendo entonces que no le dejen ningún vendedor ambulante por fuera y eso es lo que debe hacer el alcalde el alcalde no puede violar la ley y yo sé que Rodolfo no va a ser así saludos para mi amigo Alberto Hernández más conocido como satélite que nos está sintonizando a esta hora atención que se ha robado hace breve momento en el norte de Bucaramanga en Bavaria 2 se ha robado la moto blanca de biwis de placas NWA repito niño Wilson alma 36 casa NWA 36C se la robaron a una niña a Yasmín la persona que la haya visto por favor repórtela a la policía la moto la llevaban empujada por el lado del café y ya la tendrán escogida en alguna parte escondida para que la gente que esté viviendo en este momento ataquemos duro a los delincuentes ojalá y ya saben que atracador que cojan el moto ladrón el moto los tumban y hay que quemarles la moto y darles una zurra porque eso sinvergüenzas así no se puede quedar nada de eso saludo también para mi amigo el zarco que nos sintoniza en Ciudad de México ah no perdón están en Guanajuato a los meteros Olga Martínez es que se llama él a Patricia jefe de prensa de la alcaldía de Pidecuesta a Silvia Garnica de Club de Güey al ingeniero Wilson Latorre a Nelson Calderón de Club RTX a Jessica Morales en Ibagué al pastor Juan Carlos que es él Juan Carlos Benítez de la iglesia de Dios de Provencia Casa de Dios en Provencia que nos está sintonizando a esta hora saludo motero para él y para toda su familia y la familia de Dios los hombres de Dios que van allá hombres y mujeres el alcalde de Florida Blanca Héctor Mantilla prometió tumbar las fotomultas y lo está haciendo y bien porque en la campaña política el hombre se fue por los sectores donde está instalada la cámara y con paletas contrató a sus amigos a que vale la velocidad porque le van a tomar una fotomulta que buen trabajo lo está haciendo después de alcalde sacó la gente también para que no se deje hacer Echeverry las fotomultas y le va a poner orden que ya no puede pasar el carrito como hacía antes y tomaba fotomulta a lo loco y se la mandaron a la casa no señor ahora un agente de tránsito tiene que decir si esta fotomulta no este señor paró solamente a dejar un pasajero o a dejar a su mamá o al niño pero es que alguien llegaba por ejemplo en el parque de Florida se estacionaba un momentico en moto o en carro a dejar un familiar o a recoger un familiar o a recoger en una clínica o dejar un niño en el colegio y pasaba el carro a la fotomulta y tenga no ahora hay que justificar y un agente de tránsito lo debe hacer que bueno por esta promesa de campaña política que está haciendo el tormantín y alcalde de Florida Blanca y que la va a cumplir porque es todo un varón todo un señor de empezar a desmontar y a ponerle fin a la huachafita de las fotomultas en Florida Blanca desde ya el vehículo de las fotomultas en Florida Blanca estará acompañado de un agente de tránsito quien verificará con pruebas físicas la infracción que se cometa y las fotomultas que veamos que no están validadas por nuestros agentes mis queridos inspectores tienen orden expresa al alcalde por violación a este decreto que estamos a punto a punto de firmar de tumbar la fotomulta porque a los ciudadanos no podemos permitir que lo sigan persiguiendo como vienen siendo perseguidos porque no voy a permitir y querida ciudadanía quiero que ustedes también denuncien los casos en los que los operarios de las fotomultas se tomen también atribuciones que no les corresponden porque ahí estaríamos inmersos precisamente en actividades o actuaciones que están por fuera de la ley de esta manera empezamos a engranar y a cuadrar ese contrato persecutivo para todos los florideños la decisión fue adoptada luego de las múltiples inconsistencias y persecuciones a las que eran sometidos los ciudadanos vine con mi hijo ahora una vez aquí frente a la plaza y mientras yo entré adentro a comprar una gallina que no me demoré nada él se descuidó tantico y cuando cuando él se dio cuenta ya le estaban tomando la fotomulta no la he podido pagar porque soy una persona muy necesitada y no tengo con qué pagarla no sé cómo iré a hacer entonces yo le agradezco al señor alcalde muy bueno lo que está haciendo el señor alcalde Héctor Mantilla porque la comunidad de Florida Blanca estamos azotados nos están cometiendo un fraude en contra de la ley y de la constitución nacional hay carros que le han sacado hasta 10 fotomultas en un día el carro vale 2 millones y en la fotomulta le cobran 4 con la reglamentación mediante el decreto 040 del 2016 se busca acabar gradualmente con el contrato de las fotomultas aplicado hasta el momento de manera irregular que se estaba beneficiando económicamente esto no es tránsito de Florida Blanca es ese organismo de apoyo que es el contratista que está operando en este momento ese contrato de una manera indiscriminada es diferente de la cultura ciudadana a la persecución ciudadana el contrato era un contrato de hecho para poder prevenir y para poder hacer cultura en este momento infortunadamente se está dando una persecución al ciudadano que hoy empieza a cesar nosotros tenemos el teléfono en la guardia de tránsito siempre que el ciudadano vea que el carrito este de fotomulta va por ahí solo pueden llamar al 648 50 66 si y dar esta queja que ahí le tomamos la nota y llamamos a la gente a ver que fue lo que sucedió porque no está acompañando al carro de fotomulta ya lo que dijo el señor alcalde vendrán las diferentes sanciones para la persona que no cumpla la implementación de la medida iniciará de inmediato con horarios establecidos y solo en zonas que estén señalizadas se impondrán los comparendos que bien así debe ser hay que felicitar al alcalde de Florida Blanca porque eso se llama tener estas niñas que nos diferencian las de las mujeres bien puestas en donde es como un varón y cumplir porque varón no es el que se rompe la cara con otro a puños es el que responde por sus actos y que cumple lo que promete así debe ser y no que después voltearé para nada sino que le cumple a la ciudad bien en Tormantilla y así debe ser también el alcalde de Florida Blanca primero un saludo para mi amigo ya que digo de Tormantilla para mi amigo el negro el profesor de salsa entor Fabio Caicedo que le enseña a bailar salsa directamente en Calizón de lunes a viernes a jueves perdón desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche para que usted aprenda a bailar salsa directamente donde se baila salsa en Calizón en la calle 33 al lado del Teatro Riviera en Bucaramanga y digo del alcalde de Bucaramanga también de Rodolfo Hernández quien se le paró en la raya a los concejales porque los concejales liberales quisieron hacerle encerrona de que no le iban a dar facultades y el alcalde no les daba puestos entonces como el alcalde no les quiso dar puestos entonces solamente le aprobaron el alcalde pasó el proyecto para que le aprobaran facultades por un año para contratar los refrigerios escolares los maestros las ayudas a la tercera edad a los programas del Instituto Municipal de Empleo de Mebu que le prestan plata a las madres cabezas de familia a los de hogares comunitarios bueno a todo a lo social a la gente pobre ah pues los concejales no los concejales querían puestos para ellos y para los que le trabajaron a ellos en la campaña política pero no para la gente pobre que eligió al alcalde de Bucaramanga entonces el alcalde de Berraco sacó esta mañana a la gente y ahora en Rigampo ay no asustado pues que es que el comandante de policía debe garantizarme la seguridad ahí si le da culillo porque no lo respaldan todos esos contratistas que hizo nombrar en tránsito ah tanto miedo los concejales miedo si no cumplan sean varones si no cumplen a la gente y si no cumplen lo que se comprometieron pues entonces renuncien pero no se pongan a hacer en cerronas al alcalde porque el alcalde hoy demostró que el pueblo está con él el alcalde de Bucaramanga no impugnará el proyecto de acuerdo por el cual se le otorgaron facultades por seis meses para la contratación aún así el mandatario local acudirá a las instancias nacionales para anular el artículo que limita el tiempo de dichas facultades no vamos a utilizarlo y vamos a hacer anular el artículo en el cual nos limitan en el tiempo la contratación que es inconstitucional y ya hay jurisprudencia sobre eso en acto público el ingeniero Rodolfo Hernández expresó que no cederá a las presiones de la bancada liberal opositora posición respaldada por algunos representantes de la comunidad ojo concejales el pueblo les exige que anden pasito porque si no les vamos a revocar el mandato por constitución el mandatario local invitó a la oposición a trabajar en equipo por la comunidad en el marco de la tolerancia este debate protagonizado por la bancada opositora del consejo y el alcalde el ingeniero Rodolfo Hernández genera posiciones muy radicales la más trascendental la suspensión de las sesiones ordinarias en la corporación edilicia varios concejales aseguran que no hay garantías y temen agresiones por su seguridad estas amenazas publicadas en redes sociales llevaron al consejo de Bucaramanga suspender las sesiones de manera indefinida solo hasta que se garantice la seguridad de la bancada opositora se reanudará la actividad de la corporación edilicia hemos recibido llamadas perros ratas que no se aparezcan por el consejo porque los acabamos en las redes manifestando que nos van a incendiar el consejo que nos van a coger a palo machete y bueno todas estas cosas entonces no hay ninguna seguridad para nosotros y más viniendo de nuestro alcalde de nuestro secretario de desarrollo quien debe buscar de verdad la seguridad para nosotros sobre todo para los consejales el alcalde Rodolfo Hernández expresó que las presuntas amenazas son una respuesta de la comunidad que exige resultados positivos del consejo de Bucaramanga la inseguridad es una consecuencia de lo que ellos le hicieron al pueblo esa es la consecuencia la consecuencia de la seguridad esta inseguridad que tenemos es el comportamiento de no inversión en la gente más pobre esa no inversión no reconocimiento no equidad abandonados genera inseguridad la bancada liberal asegura que los seis meses de facultades entregados por el consejo son suficientes y que es hora de trabajar y dejar atrás la campaña política la bancada opositora del consejo de Bucaramanga de hoy forma citó al secretario de desarrollo el doctor Jorge Figueroa Clausen para que explique por qué los concejales en especial de la bancada opositora están afectando el programa social que beneficia a varios niños con cáncer de la capital santandereana indudablemente es una obligación que tengo y allá le explicaremos lo mismo acá no se trata de una confrontación política ni una guerra con los concejales liberales yo le decía anoche algunos de ellos es que acá hay buenos proyectos y hay buena gente no nos importa que sean de ellos acá no se trata de tajo de arrasar los programas sociales buenos que tenía la alcaldía municipal hay que continuarlos con la mejor gente y para que cumplan un verdadero impacto social dentro de la comunidad mientras varios concejales de la ciudad de Bucaramanga han exigido garantías para la seguridad de los corporados hoy contradictoriamente se dieron a conocer varios mensajes emitidos por whatsapp al parecer por la concejala Marta Antonines que hace parte de la bancada liberal estos mensajes invitaron a generar actos de desorden en la actividad que promovió en horas de la mañana el alcalde de Bucaramanga el doctor Rodolfo Hernández en la plazoleta de la democracia esto es todo por el momento sigan ustedes en estudio siempre fashion la Barbie será una cómplice y amiga durante todo el año escolar encuéntralos en Bucaramanga en la papelería Graner Oriental y papelería Altuís visítenos en nuestros puntos de venta ubicados en el centro de Bucaramanga acérquese para tener el gusto de atenderlo papi ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo Manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado de lunes a viernes al mediodía en Carbón Leña Parque Turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute cazuela de frícol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo carbón y leña Parque Turbay carbón y leña diagonal a la iglesia la consolata del motis y ahora carbón y leña en Cañaderal asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 pizzerías hay muchas pero ninguna con los precios el sabor y la calidad de pizzería Goyo en pizzería Goyo usted puede disfrutar de una pizza especial vegetariana mexicana ranchera de pollo con champiñones y muchas delicias más en pizzería Goyo lo esperamos para que venga a disfrutar con nosotros seguimos el impacto Yadir yo mire a ver nuestro productor Yadir se llama nuestro productor para que logre sacar el pedacito en donde el alcalde de Bucaramanga en la anterior nota dice que cuando Enricapuja dice que no que pobrecitos que están asustados que le van a incendiar el consejo que los van a agarrar a palo que los van a agarrar a machete que Enricapuja dice que está muy asustado y que los concejales también y en la nota periodística también mi amigo Carlos Cárdenas el reportero del canal de Noticiero Oriente Noticias dice que Marta Antolines la pescaíta estaba promoviendo disque desorden y que se volviera violenta la protesta convocada por el alcalde que se infiltraran allá ojalá lo hubieran hecho para que la gente hubiera respondido que si se ponen violentos la gente está mamada de la corrupción y se pone más violenta gracias a Dios no se presentó nada no le copiaron a doña Martica si no la cosa hubiera sido difícil pero lo que dijo el alcalde que es que Enricapuja está asustado que porque el miedo que los delincuentes que lo que más pero lo que le dijo Rodolfo que porque hay delincuentes porque se han robado la plata de Bucalamanga por eso es que están temblando porque hay delincuentes porque la plata que se roban en un contrato supuestamente para cualquier pendejada como la que se acuerda la nota que pasé la semana anterior donde dice que un señor de una asociación campesina aratoqueña cobrando una deuda a la alcaldía por 250 millones de pesos y le dije ¿cómo me va a cobrar para manejar la sexualidad de niños de 0 a 6 años y de las madres cabezas de hogar ¿cómo así? y una asociación campesina aratoqueña ¿cómo va a manejar un programa de sexualidad y menos de niños de 0 a 6 años? está loco bien por eso es que se han robado y por eso es que está insegura de la ciudad esto así es lo que dijo el alcalde me gusta eso que el alcalde dijo ¿por qué es que hay inseguridad en Bucaramanga? por culpa de ellos mismos que le tengas miedo a ellos la inseguridad es una consecuencia de lo que ellos le hicieron al pueblo esa es la consecuencia la consecuencia de la seguridad esta inseguridad que tenemos es el comportamiento de no inversión en la gente más pobre esa no inversión no reconocimiento no equidad abandonados genera inseguridad la bancada liberal asegura que los seis meses de facultades entregados por el consejo son suficientes eso sí genera inseguridad y esas cuenticas que el señor de la asociación campesina aratoqueña que está cobrando 250 millones de pesos por el manejo de la sexualidad en madres cabezas de hogar y madres embarazadas y niños de 0 a 6 años asociación campesina aratoqueña que tienen que ver con Bucaramanga se estaban robando de Bucaramanga menos mal que el ingeniero le puso la raya entonces cuenticas como esas las van a revisar y hay contratistas o OPS que no le pagaban desde septiembre Lucho Borges es un manera irresponsable de la alcaldía contrató a todo el mundo pero dejó un deudado porque no tenía plata para pagar y eso se llama un delito de prevaricato por omisión es un delito penal de cárcel además detrimento patrimonial y otra serie de delitos contra la administración pública por eso dijo la secretaria de Hacienda de Bucaramanga que no van a pagar las cuentas sino las prioritarias y sino después de febrero o marzo crecen las denuncias sobre posibles hechos irregulares en la contratación realizada en los dos últimos meses en la alcaldía de Bucaramanga según el concejal Pedro Nilsson Amaya fueron más de 40 mil millones de pesos que se comprometieron en más de mil contratos cuando la administración no tenía ese dinero esa contratación que sacaron con alumbrados públicos esos contratos que sacaron por medio del subsecretario de desarrollo social que le dieron al que el mismo alcalde se presta para que le dé facultades para que ejecute contratos cuando la norma es clara y el que debe ejecutar toda la contratación es el secretario de desarrollo social a quien mandaba más el subsecretario que el mismo secretario dijo además que la situación económica de cientos de descontratistas de la alcaldía es caótica porque le deben desde el mes de septiembre los sueldos de que esos contratos sean con ojo de lupa y muy minuciosos si de verdad fueron además de que fueron contratados si de verdad se ejecutaron al respecto la secretaria de hacienda manifestó que esas cuentas serán pagadas después de febrero según las prioridades de la actual administración las personas que no radicaron las cuentas hasta antes del 23 de diciembre y son del año anterior deben tener paciencia y esperar un procedimiento que se debe hacer porque estamos haciendo en el 2016 pagos del 2015 las oficinas de la tesorería de la alcaldía de Bucaramanga donde se reciben las cuentas de cobro de los contratos adjudicados por la pasada administración continuará cerrada hasta nueva orden y ojalá no paguen esos contratos sino los que realmente hayan servido y hayan trabajado porque esa asociación campesina aratoqueña como esos hay muchos como se robaban saludos para mi amigo Cosio y su novia su compañera sentimental que lleva en una perfecta relación y usa una mujer una ayuda idónea la vi trabajando muy fuerte vio al negro trabajando duro y el negro ahí duro y ella se le dio el piquito al negrito se quitó el reloj las joyas y se puso a ayudarle a arreglar al negro para que el negro que le cumpliera a los clientes el negro Cosio donde estuvimos almorzando el domingo paella que delicia mire usted que otras especialidades allí donde la cocina del negro Cosio que es este personaje que está ubicado en la avenida La Rosita entre carreras 25 y 24 para toda ocasión hay precios especiales hay porciones generosas eso si le recomiendo una paella es para dos que saben es muy grande a mi amigo Jesús Alirio Cosio el negro Cosio la cocina de Cosio como les digo ahí debajo del hotel Santa Sofía para que usted coma delicioso mire esta es una paella esta es una paella de mariscos que delicia no ah eso le provoca imagínese usted con buen hambre ahí que encuentre de todo ahora que hay paellas especiales de la casa como la paella de mariscos la valenciana que es de carnes y mariscos la paella campesina de carnes y embutidos media paella al gusto arroz de camarones arroz vegetariano vegetales cereales y queso mejor dicho son muchas las delicias de este chef de cocina internacional criolla y de mar que usted consigue vea la delicia lo máximo uy ahí se me volvió la cámara loca pero bueno le era que le quería mostrar los pescados hay trucha en salsa de camarones trucha uy deje quieta la cámara José Velázquez trucha menier que es el mantequilla limón tomate champiñón salmón marinero róbalo catalana róbalo milanesa róbalo grillé lóbalo pargo rojo a la criolla pescado frito sococidos mojarra trucha lo que sea hay usted muy fácil de identificar este sitio baja por la rosita y ahí al lado de mi amigo Javier Lechiqui Ferrer donde se reúnen los sábados más de 200 motos de alto cilindraje y que van a rodar a diferentes ciudades de Colombia de Santander usted puede lograr ahí déjeme congelado ahí porque es que ahora en la cocina del negro cocio usted encuentra pizza déjeme un poquitico más hasta donde se vea pizza y panzerotti en la cocina del negro cocio después de las 5 de la tarde usted vea esa deliciosa pizza no le provoque una pizza así de esas pues vaya a la cocina del negro cocio en la avenida la rosita carrera 25 en el hotel Santa Sofía saludos para él y su compañera sentimental disculpenme si me olvido el nombre ¿qué tal esto? a pesar de tantos retenes que han habido el toda la autopista Girón-Bucaramanga al frente de la dirección de tránsito ahí muy cerquita de tránsito dos personas dos borrachitos que iban en una moto se cayeron y quedaron muy mal miren el video este video nos lo enviaron los televidentes aquí vemos a las personas que estaban caídas pero escuchemos lo que dice la gente del video bueno esos borrachitos que iban en el carro se estrellaron y causaron la caída de dos motociclistas las personas que iban en el carro iban borrachas según lo que manifiestan los testigos y alcanzaron a lesionar a esos dos motociclistas vea usted como se quedaron dormidos de la borrachera dentro del carro vea usted ¿qué tal eso? y atropellaron después del accidente de la borrachera quedaron borrachos dormidos perdón y amanecidos qué peligro ¿no? ay Dios Dios quiera que estas cosas no sigan pasando porque gente trabajadora inocente es la que cae en este tipo de accidentes como esos dos motociclistas que fueron arrollados por esos borrachos que iban en el carro ojalá y les quiten el carro deberían a una persona que vayan borracha como en Estados Unidos cogerlo preso y meterlo a la cárcel pero no aquí dejan cuadrapléjico a cualquiera matan a cualquiera y lo sueltan lo dejan libre para que siga matando a gente y siga emborrachándose increíble aquí tenemos que cambiar la ley y elegir congresistas que de verdad piensen como debe pensar la gente y hacer justicia como la que deben hacer en Estados Unidos en cualquier parte los cogen y los apresan si van borrachos los esposan de una los meten a la cárcel aquí no aquí si van borrachos los dejan libres le sacan la multa nomás pero si matan a alguien también lo dejan libre o sea la misma vaina que nada punto limpio es un punto que instaló el área metropolitana de Bucaramanga ahí donde queda la sede de ellos al lado del centro comercial Acrópolis bajando de la ciudad de la Real de Mina bueno o subiendo antes de llegar al semáforo usted encuentra ahí el área metropolitana para que usted haga que sus hijos y enseñale eso bonito a sus hijos porque mire como tenemos sequía sequía tenemos porque hemos contaminado las quebradas porque los narcotraficantes han tumbado los rastrojos para sembrar coca y entonces no hay agua no hay ríos que mantengan el agua no hay árboles perdón que mantengan el agua de los ríos y se siguen secando ríos lagunas hay una irresponsabilidad que Dios nos da toda la maravilla de la creación Dios hizo el mundo perfecto pero nosotros nos hemos encargado de destruirlos y hay papás que son tan sinvergüenzas que ve que su hijo bota desde el carro o va caminando y bota un papel al piso y el papá no lo obliga a que lo recoja ni siquiera en la casa lo obligan a que recojan los papeles y que lo echen donde debe ser por eso si usted tiene baterías de celulares celulares viejos equipos de cocina electrodomésticos que ya no sirvan vaya llévelos al punto limpio para que lo reciclen y eso se convierta otra vez en cosas que puedan ser útiles lo mismo la basura los plásticos el cartón todo por fin algo medio bueno que hizo doña Consuelito porque ayer la ciudad estaba oliendo a picho a podrido porque otra vez se están volviendo a quemar huesos y doña Consuelito y la policía ambiental bien gracias pues precisamente este es un sitio en donde estamos invitando a toda la ciudadanía a que traiga sus materiales separados previamente en la fuente en su casa en su oficina y los disponga en forma ordenada hay que enseñarle a los niños pequeños para que sepan cómo es el reciclaje porque acá están todos los puntos como se ven todos separados hay 10 cubículos todos están marcados para poderles enseñar a los niños que aprendan cómo es el reciclaje el material reciclable como cartón papeles vidrios plásticos y metales irán hacia la cooperativa bello renacer donde se le hará el proceso de selección y comercialización y los otros elementos como los aceites de cocina la ropa usada las baterías luminarias van a ser entregadas a las empresas que tienen vinculación a este importante programa para que hagan uso adecuado ellos de estos elementos algo que realmente le faltaba a la ciudad algo que nos incita a los ciudadanos de Bucaramanga y el área metropolitana a reciclar todos los días de la semana de 6 de la mañana a 10 de la noche vamos a tener personal aquí permanente que va a estar atendiendo al ciudadano que se acerque papi ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado Ford Plus fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio tinas, jacuzzis lavaderos deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo somos una empresa líder en el mercado visítenos en la avenida La Rosita 1815 Ford Plus empezamos poniéndole color a este año con la casa de Mickey Encuéntralos en Bucaramanga en la papelería Granero Oriental y papelería Altuís visítenos en nuestros puntos de venta ubicados en el centro de Bucaramanga acérquese para tener el gusto de atenderlo en Carbón y Leña comidas rápidas al carbón como nunca antes visto hamburguesa santandreana que buena Carbón y Leña comidas rápidas al carbón ya probaste la hamburguesa de la casa media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas Carbón y Leña comidas rápidas al carbón diagonal a la iglesia la consolata del mutil seguimos en impacto defensor de la familia del transporte ya saludamos en Bucarica a la señora María Cárdenas que es fiel televidente de impacto y que le dije que quería darle un abrazo porque quiero agradecerle el que todos los días nos ve y a mucha gente de Bucarica tenemos que ir para echar una paseadita por allá lo mismo en Florida Blanca para William Gómez y toda su familia a Luis Felipe Gómez en la ciudad de Barranquilla lo mismo a Julio Mario Tapur en la ciudad de Bogotá a César Hernández en Bogotá a mi amigo Jorge Hernández y a su esposa Lilia Larcón de Manizales que viven en Bogotá en Chapinero Alto un saludo motero para ellos también para Chucho Flores y toda su familia aquí en la cumbre Chucho Rifas saludo para Edgar Pineda de la oficina de prensa de la alcaldía de Florida Blanca y también saludo para mi amigo John Freddy Meléndez el nuevo jefe de prensa de la alcaldía de Florida Blanca que acompañó desde hace más de año y medio está acompañando a Héctor Mantilla de la jefatura de prensa de Héctor Mantilla una campaña súper exitosa un modelo de que los jóvenes con valores que son formados por sus padres de principios de trabajo de respeto de honestidad mientras muchos jóvenes estamos así chateando o están chateando Héctor Mantilla se dedicaba a estudiar mientras muchos jóvenes en vacaciones le pedían plata al papá papá dime plata que me voy para la costa con los amigos no Héctor Mantilla en vacaciones le ayudaba a su papá en la temporada escolar a trabajar duro y trabajaba y ahí tengo foto y voy a pasar un comercial de esos que tenemos por allí donde Héctor Mantilla está trabajando duro ayudándole a su papá en la papelería a vender útiles escolares un muchacho que toda la vida fue trabajador Héctor Mantilla que es un ejemplo del respeto de honestidad de trabajo y de que los jóvenes son capaces entre todo cuando se proponen y tienen disciplina para las cosas bien bien por eso saludos motero también para Juan Pablo Martínez y su esposa Emilia y su hijito Juan en Zona Biker que nos están sintonizando muchas gracias Juan Pablo vamos a intentar de que podamos volver a transmitir el programa otra vez por www.zonabiker.com saludos para Norberto Arajas también para Norberto Cárdenas Toscano Eduardo Bermón Terán Angélica María Valencia Vázquez que nos sintoniza para mi primita Juliana Pereira en la ciudad de Bogotá Jair Andrés Falcón para Juanchito Méndez Eliberto Villa Mucada Giovanni Álvarez bueno muchas personas que a esta hora están sintonizándonos saludos motero para todos ellos aquí no voy por aquí por este lado perdón vamos por uy me perdí me perdí señor bueno cómo es que en la cumbre a propósito de alcalde de Tormantilla la cumbre es una ciudadela o es una ciudad dentro de Florida Blanca es otra ciudad pero la cumbre tiene tantos problemas de drogadicción de delincuencia que ningún alcalde le ha parado bolas el alcalde de Tormantilla llegó dice la gente de la cumbre merece respeto merece que tengan bancos que tengan entidades financieras respetables y tranquilas que tengan un desarrollo grandísimo de la cumbre mejor dicho la cumbre va a ser un vividero porque Tormantilla se comprometió a que Florida Blanca iba a rescatar todos los puntos negativos para que fuera una ciudad próspera productiva para que la gente tenga como vivir bien según el burgo maestro florideño que sostuvo un encuentro con los altos bandos de la policía del ejército y la fiscalía de su jurisdicción habrá una vigilancia especial para permitir la presencia de las sedes de instituciones financieras y de ahorro y crédito dimos instrucciones para crear el plan maestro de seguridad para el sector de la cumbre en estos primeros 100 días de gobierno para garantizar que las entidades financieras puedan ver un ambiente propenso para poder llegar y poner sus sucursales bancarias fue un compromiso de campaña llevar a los bancos al sector de la cumbre y ya estamos promoviendo las garantías necesarias para que esto se pueda hacer realidad mantilla rueda advirtió que esta nueva circunstancia garantizará un mejor bienestar y calidad de vida para cerca de 80 mil habitantes de la cumbre que ahorrarán desplazamientos y gastos de transporte vamos de esta manera a mejorar rendimientos financieros a cada una de las empresas ahorrar costos ahorrar tiempo a cada uno de los empresarios pero también protegerlos de inseguridades que corren llevando este dinero y esta fuerte suma de dinero al sector de cañaveral y casco antiguo en el transporte en el movimiento ahí corremos riesgo de fleteos riesgo de precisamente que haya un homicidio o riesgo también de que haya un hurto o pérdida de dinero pues Dios quiera y bien alcalde de Florida Blanca en Tormantilla con la avería ciudadana Poder Motero vamos a intentar formularle algunas sugerencias sobre movilidad porque este si es un alcalde que escucha a la comunidad es un alcalde que recibe es un alcalde que esperamos nos podamos entender muy bien porque convocamos a los clubes de carros seis clubes de carros el Club Twingo Club Clio Club Logan Club Spar GT Club Mazda High Performance los clubes de automovilísticos que están dentro de la veeduría ciudadana Poder Motero también tenemos los clubes de bicicletas Club Sico Pingo de mi amigo Gonzalo Durán Club Travesida Club Vía Las Valle en fin los clubes de motos son muchos son 30 clubes de motos también los clubes de los tractomuleros la asociación de camaraderos de mi amigo Marcos Tobar en fin tenemos una agrupación grande en el área metropolitana donde estamos intentando integrar también a la gente de Girón y a la gente de Piedecuesta ya tenemos los clubes de Florida Blanca estamos intentando Girón, Piedecuesta y Río Negro para que definitivamente hayan políticas claras en el área metropolitana en materia de movilidad y cualquier decisión de la alcaldía de Bucaramanga especialmente no perjudique a ninguna ninguna persona especialmente que venga de esos municipios que viven allá pero trabajan en Bucaramanga o tienen sus negocios en Bucaramanga y tienen que desplazarse todos los días y hay problemas de movilidad vamos a tratar de que quiten el pico y placa el jueves tengo reunión con el señor director de tránsito Miller Salas a las 11 de la mañana en la dirección de tránsito de Florida Blanca en San Vicente de Chucurí la ganadería y el cultivo del cacao están en riesgo están en bastante peligro ¿por qué razón? porque se han secado las fuentes de agua el fuerte verano hace que el cacao florezca de frutos pero en la mazorca son pequeñitas y el fruto muy malo no alcanza a producir lo suficiente los pastos están secos la plata de los hogamosos se la llevó el gobierno para una la empresa canadiense a la que le vendieron Isagen entonces aquí vamos a quedar más jodidos y están pidiendo cacao a la gente los agricultores y los ganaderos de San Vicente de Chucurí donde estuvo el presidente dice que declarando libre de minas pero ojalá declarara libre de pobreza y no vendiera Isagen sino que hiciera un distrito de riego para que el cultivo del cacao y la ganadería sea el mejor y produzcan bastante de empleo y la gente del campo no se venga para la ciudad las plantas de cacao sufren de estrés hídrico lo que perjudica la formación del fruto el tamaño del grano y la calidad del producto esto se da como consecuencia en los últimos días de los efectos que el fenómeno del niño ya empieza a dejar en estos cultivos sintiéndose la afectación con más fuerza en municipios como San Vicente de Chucurí este verano nos ha golpeado ha reducido la producción cacautera recuerden San Vicente de Chucurí es el municipio que más le aporta la producción cacautera del país se nos están secando por estrés hídrico las plantas de cacao ha disminuido la producción también de aguacate tenemos problemas para el consumo humano desde luego para sostenernos cultivos y para la ganadería la crítica situación ha generado que las etapas de la siembra sean aplazadas pues las plántulas requieren de agua para su perfecto anclaje y desarrollo inicial la ganadería en el Carmen de Chucurí también siente la sequía donde más sufrimos es en la parte baja del Carmen la parte ganadera que es donde ya estamos llevando el agua en carrotanques la gente no tiene agua ya los afluentes están secos estamos en una alerta y estamos pidiéndole al gobierno muchas ayudas para poder mitigar este impacto de este fuerte verano mientras el niño sigue arrasando con todo a su paso los campesinos claman por ver caer la lluvia mientras el gobierno local y departamental abastece a las comunidades con agua que llega en carrotanques sé cómo acabar con el invierno encuéntralos en Bucaramanga en la papelería Graner Oriental y papelería Altuís visítenos en nuestros puntos de venta ubicados en el centro de Bucaramanga acérquese para tener el gusto de atenderlo Fundamir institución educativa para el trabajo ofrece capacitación en técnico laboral en investigación judicial y criminal cuatro semestres docentes especializados amplias instalaciones campo de tiro y de entrenamiento propios como ingresado tiene la opción de trabajar en instituciones de seguridad del país rama judicial fuerzas militares y policía nacional hágase técnico laboral en investigación judicial y criminal en Fundamir de lunes a viernes al mediodía en Carbón Leña Parque Turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute cazuela de frícol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo carbón y leña Parque Turbay carbón y leña diagonal a la iglesia la consolata del mutis y ahora carbón y leña en cañaveral asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 bueno ya prácticamente vamos terminando pero me están dando la información y yo les quiero dar el número telefónico a las personas que están en la ciudad de la Real de Minas y en Ciudad Bolívar pero mi número telefónico lo voy a dar solamente para que me manden imágenes fotos o videos sobre accidentes atracos robos sicaria bueno lo que sea pero no para mandar saludos ni para molestar ni para mandar mi imagencita ni cadenas porque lo bloqueo de una vez solamente este número 317 401 56 74 repito 317 401 56 74 y advierto una vez para que la gente esté pilas mi teléfono está chuzado porque algo está pasando en Ciudad Bolívar y por el lado del mercado campesino hay antimotines y hay muchas antimotines perdón y hay muchas patrullas de la policía hay videos rotos al lado del mercado campesino hay alguien hay mucha gente hay mucha policía algo estará pasando por ahí por favor para que nos informe nos envíen fotografías e informaciones tengan feliz noche Dios me lo bendiga saludos motero aquí termina impacto el magazín de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez pereira el siguiente programa es apto para